En el libro de Apocalipsis estamos mirando la última serie de juicios El capítulo 16 ya habíamos mirado las dos copas que derramaron los dos primeros ángeles sobre el mar y sobre las aguas dulces, sobre las fuentes, los ríos y se convirtieron en sangre Dijimos que esto es totalmente posible si quisiéramos ponerlo desde un punto de vista humano en cuanto a la capacidad que tiene el ser humano en este momento de dañar con sus famosas armas de destrucción masiva tanto armas de destrucción nucleares o armas biológicas o armas químicas El ser humano está en esa posición, nunca se ha detenido, no se va a detener ahora Este mundo es un mundo de locos en este momento El mundo no está loco, está loco y medio Está de remate Y entonces hay tanta sed de poder De los seres humanos Que la raza humana estamos dispuestos a hacer lo que sea para lograrlo Y si se pusieran a usar las armas que tienen Estos resultados serían completamente factibles Pero les dijimos en la ocasión anterior Que así no haya intervención de mano humana Y no hayan armas para que eso sea así De todas maneras el Señor tiene tanto poder como siempre Porque Él es eterno y Él puede traer esos juicios Por pura intervención sobrenatural Porque en el tiempo de Moisés también el Señor convirtió las aguas del río Nilo en sangre Y no habían armas nucleares y no estaban usando armas químicas Y no estaban usando las armas biológicas Pero se convirtieron las aguas en sangre Lo cual quiere decir que el Señor tiene suficiente poder para hacer lo que Él dice Sin importar por qué medio lo vaya a hacer Porque Él es Dios y tiene la capacidad de hacerlo como Él quiera Amén Es igual que cuando alguien Para todos nosotros sabemos El ser humano Para todo aquel que tenga que partir a la eternidad Antes que el Señor Jesucristo venga Pues para todos está establecido que hay que morir ¿Cómo se va a morir eso? No se preocupe usted al que le toca le toca Y Dios cumple eso de la manera que Él quiera Y no hay absolutamente nadie que tenga derecho a reclamar nada Dios puede llevarse a una persona Sencillamente porque lo picó un zancudo Así de fácil Por ahí anda más de uno Afectados hasta en las iglesias ¿Qué le pasó? Me picó un zancudo Me va a matar, no me puedo levantar Llevo tantos meses Ayer me llamó una hermana Pidiendo por favor No puedo ir al culto de la mañana Pastor no soy capaz de levantarme ¿Qué pasó? No le pico un zancudo No es capaz de levantarme Estoy pero de remate Un zancudo Dios Y no necesita picarle un zancudo Si Dios lo necesita Vea esta historia tan impactante Y real Estaba yo en la ciudad de Cali Y de pronto Una señora por la que En la clínica Estaba tan enferma Llevaron a la señora Y estaba tan enferma Que en la clínica le dijeron A la hija No usted tiene que Ella no puede salir de aquí Mejor dicho No pero es que no Vaya usted Le trae la ropita Lo que necesite Pero ella no puede salir de aquí Está muy mala Entonces listo Dejaron a la madre enferma Y la muchacha se fue A buscar ropa para su madre Fue y buscó la ropita Y al regresar Salió de su casa La atropelló un bus Falleció la muchacha Y la madre enferma Salió de la clínica Para ir a enterrar a la hija sana ¿Se da cuenta como es la vida? Lo que yo le digo a usted Extraño Impactante Pero de todas maneras Así es Dios no necesita pedirle Permiso a nadie Para nada Entramos en el versos Cinco y seis Que lo que hay aquí Es una exclamación Donde En el cielo Se le da razón A Dios Por los juicios Que está derramando Y se dice Justo eres Oh Señor Que eres y que eras El santo Porque has juzgado Estas cosas Por cuanto Ellos derramaron La sangre de los santos Y de los profetas También tú les has dado A beber sangre Porque se lo merecen Entonces sepa usted Que ninguno de los juicios Que va a ser derramado Sobre la tierra Es como algunos Dicen Oh es que esa gente Esos evangélicos Sobre todo ese señor Que predican en la iglesia Es un terrorista Pone a la gente A temblar de miedo Y hablan de un Dios Terrorista Un Dios Sin corazón Un Dios Si Ah si Es cierto Bueno entonces Vayamos por pasos Cuantos abortos Hay en este mundo Cuantas madres Desnaturalizadas Primero con la alegría Porque para eso Si no tienen pesar Andar saltando Y brincando Para ir sin gracia Por la vida Y después quedan embarazadas Y no era lo que querían Y ahora están esperando Un niño Y entonces alegan Que ellas tienen derechos Sobre su propio cuerpo Para decidir como quieran Pero las anganas Dicen que tienen derechos Sobre su cuerpo Pero no se matan ellas Matan ellas al chino Y ellas quedan vivas Para seguir en las locuras Tan chistoso Como si uno tuviera La cabeza como vacía No puede ser Que alguien se agachó Se le abrió el cerebro Se le cayó Y entonces En el afán de recoger No recogió el cerebro Y no tierra Se llenó la cabeza De tierra y todo Pero nosotros No estamos con tierra En la cabeza Seremos fastidiosos Por predicarle la palabra Pero nosotros tenemos aquí Materia gris También podemos pensar Y sabemos que este mundo Si se merece Los juicios de Dios Porque las evidencias Son más que claras Ese es uno de los peores Crímenes que está cometiendo La sociedad de nuestros días El aborto Porque a lo menos En las otras casos Salen como los estudiantes Que salen aquí Ahora los estudiantes Andan armados Con un machete Parecen que fueran de ISIS De Al-Qaeda Todo el mundo anda armado Y ahora salen Y bueno Pero por lo menos Estaban de tú a tú El uno fue más rápido Que el otro Y como están tan endemoniados Pues el uno mató al otro Ah listo Está bien Muy feo Muy horrible Pero que me dice usted De esas madres Desnaturalizadas Que no están peleando Con nadie De tú a tú Le dicen a chino Que llevan en el vientre Usted mi hijo ahí Déjese matar Porque yo digo Y es la propia mamá Los asirios Eran muy terribles La historia La historia Dice que los asirios Que la capital Quedaba en Nínive Ellos arrasaban Como imperio En su ejército Arrasaban a los enemigos Y cuando llegaban A una ciudad Que se resistía Y ellos la tenían Que tomar por la fuerza Como escarmiento Ellos le abrían El vientre A las mujeres En cinta Con las espadas Le sacaban el bebé Y los estrellaban Contra las peñas Horrible ¿Cierto? Sí pero esto Es más horrible Que en aquel momento Era un enemigo Era un enemigo Que decía Venga para acá Que yo organizo esto En este caso No es ningún enemigo Esta misma madre Desnaturalizada Ahí no hay ningún Ninivita Ahí no hay ningún soldado Ahí no hay ningún Tipo bruto Ahí es una brutalidad Pero de la misma raza Alguien lo tiene que decir ¿No? Ah yo pensé Que se podía decir Aquí en la iglesia Ya que ya lo dije Y no nos arrepentimos De decirlo Porque alguien Tiene que decirlo Este mundo está lleno De profetas Sobre todo La iglesia Ahora está llena De profetas Todo es profético Le invitamos A esta gran campaña Profética Lo invitamos A este gran concierto De adoradores proféticos Todo el mundo Es profeta Pero nadie denuncia El pecado Entonces mejor No ser profetas Pero denunciar El pecado El mundo Va a sufrir Estos juicios Porque se los merece Usted sabe Cuánta sangre Ha derramado Cuánta sangre Inocente Ha derramado Esta raza Sobre esta tierra Desde los comienzos Hasta el sol De hoy ¿Sabe cuánta gente Inocente Ha sido Condenada a muerte Aunque supuestamente No hay condena a muerte En nuestros países Ha sido Condenada a muerte En las oficinas De ciertas personas Que con su cuello blanco Y su poder De decisión Han dicho Que pena A fulano Le tocó Y así ha sido Cuando se van a dar Estos famosos Procesos Cuántos no caen En el camino Cuántas personas No han sido Sacadas de su tierra Y las mataron Llámese grupo Del color que sean No me interesa De derecha De izquierda De arriba De abajo Del centro De colores negros Amarillos Azules Rojos Verdes Del color Que se le Antoje Blancos Decidieron Que esa finca Era muy bonita Y le quedaba Muy mal Para ese señor Tan feo Esa me toca Es a mí Y lo sacaron De su tierra De su finca Lo llevaron A una cañada Por ahí Algunos dicen Que se los echaron Algunos a los A los caimanes A los cocodrilos A otros Los mutilaron En pedazos Los enterraron Hay gente Que nunca ha aparecido Cientos Miles de personas Nunca han aparecido Usted cree que el Dios Del cielo No lo está viendo Desde allá arriba Tanta gente Que tiene En sus manos La responsabilidad De tantos muertos De eso casi no se habla No es que no hay Mejor no hablarlo Usted cree Aquí puede haber Las injusticias Que se le dé la gana A los que se le dé la gana Porque cuando hayan Procesos de paz Ahí toca pasar Por alto todo Porque todo fue En nombre de una lucha A mí no me importa Yo sé que mi Señor Jesucristo va a venir Va a volver Va a reinar Sobre esta tierra Pero también sé Que el Dios Al que le servimos Es un juez justo Y si aquí Los seres humanos Decimos que no Que no tiene que Aplicarse nada En el cielo Dicen que si Nosotros si lo vamos A aplicar Como se le va A aplicar A toda la raza Porque es que No es solamente El que lo comete No es solamente El que lo comete Es el que lo organiza Y después El que lo encubre Y después El que lo aplaude O sea la raza O sea la raza humana Está toda Carnales o sexuales O como le quiera O como le quiera llamar Mejor dicho Que los papás Pueden convivir Con las hijas Y que ya no es pecado Que la ley Lo aprueba Entonces ya No habrán violadores Ahora habrán padres Que aman mucho A sus hijas O a sus hijos Póngale el color Que quiera Fírmelo con las firmas Que quieran Póngale la sella El sello De los estados Que quieran Pero nuestro Dios Que está en el cielo Él sabe todo Lo que está pasando Y por eso dice aquí Señor tú eres santo Y tú has juzgado Estas cosas Pero hay una cosa Que la mayoría De gente no dice Mire todo el mundo Grita porque matan aquí Porque matan allá Que mataron un artista Que mataron un político Se vuelve un magnicidio Porque en el camino Ha muerto de todo Ha muerto paisanos De a pie Ha muerto políticos Ha muerto una cosa Terrible De todo Pero hay algo Que la gente Que no quiere mencionar Mataron esos evangélicos Mataron esos Que la están cantando Aleluya Y nadie los ha tenido En cuenta En estas conversaciones De paz Le han preguntado A la iglesia Que pasó con sus muertos Jamás le preguntarán Jamás le preguntarán Porque sabe Que no vale la pena Porque esa iglesia Es gente Complicada De tratar con Porque le vamos a decir La verdad en la cara Los muertos Que ha puesto La iglesia Desde que fue fundada Hasta el sol de hoy Se han ido Se han ido Acumulando Y se cuentan Por millones Tanto en el oriente Como en el occidente Unos los han matado A la iglesia Y a los cristianos Como en el imperio romano Porque no reconocían Al César Como el Señor Otros los han matado A nombre de la religión Como nuestras famosas Cruzadas religiosas Donde los cristianos Eran condenados a muerte Porque eran herejes Y otros Han asesinado A los miembros O pastores O lo que sea De la iglesia Porque ellos Son un estorbo político Y porque son Un estorbo político Hombre Por lo que decimos aquí Porque nosotros creemos Que el Señor Jesucristo Volverá Entonces no somos Ni de la izquierda Ni de la derecha Como así No Nosotros no somos Ni de la izquierda Ni de la derecha Hermano Ni del centro Ni de arriba Ni derecha moderada Ni izquierda moderada Ni centro moderado Nosotros somos cristianos Nosotros no vamos A querer compartir El poder Que nadie ejerza aquí Porque no sirve Nosotros esperamos A que el Señor Jesucristo Vuelva por su pueblo Y lo lleve A su presencia Y cuando ya haya Llevado su pueblo A su presencia Y venga a reinar Ahí el Señor mismo Así quieran O no quieran Yo le doy gloria a Dios Mi Señor Jesucristo Volverá Se sentará Y le voy a decir Una verdad Que será dolorosa Para los que no quieran Oírla Pero es la verdad Y amanecerá Y veremos El Señor Jesucristo Se va a sentar A reinar ¿Sabe desde dónde? Desde Jerusalén ¿Cuál Jerusalén? Esa que está ahí ahora Desde esa Jerusalén Va a reinar El Señor Jesucristo Y Jerusalén Será la capital Del mundo Duela al que le duela No solamente Será la capital De Israel Será la capital Del mundo El Señor Jesucristo Volverá El Señor Jesucristo Volverá Se lo estoy diciendo Va a volver Digo va a volver Digo va a volver Lo digo de nuevo Cristo volverá Se va a sentar ahí Y va a gobernar Desde ahí Si a usted le gusta Dígame Si no le gusta No importa Usted dice No ahora que termine Este culto Pastor Tenemos que sentar Y usted me va A mí a convencer Yo no tengo Que decirle nada No tengo Que convencerlo De nada Esa es la verdad De la palabra Si no le gustó Vaya y hable Con Dios Pelé con Dios Pelé con el Señor Pero no le tiene Que pedir permiso A nadie Para él tomar Control de esto Así que lo mismo Da que yo le diga Que no le diga Pero esa es La verdad verdadera Ay se complicó Eso Como les parece Que se complicó Eso Dijeron unas verdades Políticamente doloroso De decir estas verdades Si señor Políticamente doloroso De decir estas verdades Habrá quien me está oyendo Y dice Como ese señor Es un activista No Soy un cristiano Es fanático Claro que soy fanático Si yo no fuera fanático No era cristiano Cristiano de pacote Ya no sirve Ah pero si usted Me va a decir fanático Depende que me quiere Decir con eso Porque si lo que usted Me quiere tildar Es de extremista Y de violento Se equivocó Soy fanático Como son fanáticos Cualquiera Por ahí cualquier artista Saca una página O un sitiocito En Facebook En Twitter Y tiene 30 millones De seguidores Y le llaman Los fans Fans que es Es una abreviación Para decir Los fanáticos Porque en inglés Se dice fanatic Y cuando es en plural Fanatics Y para reducirlo Se dice fans Ah y si no dicen nada ¿Cierto? Son los fanáticos De fulano Los fanáticos De sultano Y me van a decir Que yo no puedo ser Fanático de Cristo ¿Ah? Cada uno es fanático Del equipo de fútbol Que le gusta Es fanático Del deporte Que quiere Es fanático Del artista Que quiere Es fanático Del político Que quiere El único Que no tiene Derecho A ser fanático Pues es el cristiano Claro que nosotros Somos fanáticos Somos fanáticos De Cristo O sea La palabra Fanático Quiere decir Entusiasta Alegre Por una causa Lleno de fervor Sanamente Con mucha alegría Y eso es lo que Nosotros somos Entusiastas Alegres Por la causa De Cristo Lleno Lleno De fervor Por el Señor El que es Fervoroso Por el Señor Diga amén El que no le da miedo Que lo cataloguen De fanático Diga amén Y el que tenga miedo Mira a donde va a esconderse Gloria al nombre de Jesús ¿Cuántos creen Que Jesucristo viene? ¿Cuántos saben Que Él va a venir Que Él va a venir Y va a reinar? Algunas personas Tienen que Señor Si Él va a volver Y va a reinar Que se imaginaban Por allá en el aire Como un ánima bendita Por allá No sé dónde Y la iglesia Va como ánima bendita No Señor Es aquí En esa Jerusalén De ahí Es en esa Jerusalén De ahí Ahí en esa misma Esa donde están ahora Sí ahí Ahí es Ahí Ahí se va a sentar El Señor Jesucristo Pues si tiene miedo No sé qué va a hacer No pastor Cuando usted se está metiendo En política Es problema suyo El Señor Jesucristo dice Que Él volverá Y la palabra de Dios dice Él va a descender ahí Y va a reinar Desde ahí Algunos de ustedes No quieren que siga Predicando Pastor Nos va a meter en problemas Nos va a meter en problemas Pastor Porque usted está diciendo Unas cosas muy graves Claro que le estoy diciendo Unas cosas muy graves Graves para que no ama a Cristo Graves para el que no ama al Señor Graves para un mundo perdido Idólatra De humanismo Un mundo que se concentra En el placer propio Un mundo que está ansioso De poder Y que con la sola idea Que diga que Cristo va a volver Y va a reinar Ya Están armados No se preocupe Espérese que sigamos estudiando Y verá lo que dice Van a pelear contra el Cordero Y también van a pelear con nosotros Porque nosotros vamos a venir Con el Cordero Ja, 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 ja Y como dijo alguien Lo que es con Él es conmigo Lo que es con Cristo Es con la Iglesia No se preocupe Nosotros no vamos a tomar Ningún arma La gente nos conoce La historia Por eso es que a la Iglesia Siempre la han querido Poner de ruana Pero no se preocupe La Palabra de Dios Lo dice Y como decimos nosotros En nuestra forma de hablar Criolla Amanecerá y veremos No se preocupe Cuando amanezca Ahí podemos ver bien Cuando el Señor Jesucristo Vuelva por su pueblo Ahí usted me cuenta Cómo le va Gloria al nombre del Señor Pero por ahora Si usted quiere escapar De esta basura De este mundo Y usted no ha entregado Su vida a Cristo Amiga y amigo Entréguenle su vida a Cristo Usted que me escucha Por los medios de comunicación Bucaramanga Santander Colombia Latinoamérica Europa Quien quiera que sea África Asia Oceanía Si usted no tiene Esta dicha No le ha entregado Su vida a Cristo Entréguenle su vida a Cristo Y deje que el Señor Jesucristo Entre a su corazón Y lo salve Lo cambie Lo perdone Y esta es una predicación Totalmente en español Y yo sé que en el mundo entero No me entienden But let me now Tell you that In a language That you can understand If you want to give Your life over To the Lord Jesus Christ Come Give Him your life Repent of your sin Let Jesus Christ Be Lord of you Amen Asia You are hearing me Europe You are hearing me Australia Oceania America Africa Africa You are hearing me Give your life over To the Lord Jesus Christ And He will stretch For His hand He will change your heart And you will escape From this terrible condition That is about to come On this world Hallelujah Perdonen que ahí Seguimos de paréntesis Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Porque en este momento Yo no sé si Cada vez que uno predica Tiene que predicar Como si fuera la última vez Porque ya el Señor Jesucristo Está a punto de venir A cumplir su palabra Y este pobre mundo Desbaratado Necesita oír El verdadero mensaje Como les parece La vida de ahora No Ahora los niños Y las niñas Son lo mismo Y las mujeres Y los hombres Son iguales Ahora los niños Entren al baño De las niñas Y las niñas Entren al baño De los niños Ahora háganle Examen al niño De tres años Para saber Si es hombre O es mujer Le habrá salido Eso del mismo infierno Que el Señor Lo reprenda Me importa Quien lo diga Cristo Jesús Dios La palabra Están por encima De todo Nosotros La iglesia No vamos A complacer A ningún Pecador Empedernido Y no le vamos A decir amén A esa basura Del infierno Amén hermanos La palabra De Dios Dice Por eso Caerán los juicios De Dios Sobre la tierra Por tanta basura Que la gente Que la promueve Sabe que es basura Pero lo hacen Uno Porque tienen El corazón Lleno de maldad O dos Por las ansias De poder Entonces no son Capaces De sostener Principios Porque si los Principios Les quitan Una parte De su poder Prefieren Quitar los Principios Y quedarse Con su pedacito De la torta Me interesa Lo que piensa El mundo La iglesia Tiene la palabra Del Señor ¿Cuántas personas Dicen amén? Y yo le voy A decir una cosa Si este mundo Actual Si esta gente De nuestros días Si esta sociedad No se arrepiente De su maldad Porque estamos Como Sodoma Y como Gomorra En estos días Le va a caer Eso juicio A todas esas personas ¿Usted quiere escapar? Escápese Y le digo De una vez A los padres Le digo De una vez A los abuelos Que estén aquí Y a todos Los que me alcanzan A entender Esto no es hora De andar vacilando De si puedo hablar O no puedo decir La verdad Tengo que decir La verdad de Dios La verdad de su palabra Y usted no puede Tener miedo De estar De acuerdo Con lo que Dios dice La palabra del Señor Dice Señor Jesucristo Dice Al principio No fue así Porque cuando Dios Los creó Varón Y hembra Los hizo Dios no hizo Varón Y varón Dios no hizo Hembra Y hembra Dios hizo Varón Y hembra ¿Cuántos están aquí? Y usted puede Tacharnos De lo que usted Quiera La iglesia De Señor Jesucristo Amará al mundo Entero Pero no le vamos A decir Amén A todo lo que Se le ocurra El que esté aquí Sepa Que si usted No está seguro Si es hombre O es mujer Le entrega su vida Señor Y el Señor Le va a aclarar Que usted O es hombre Si es que nació Hombre O es mujer Si es que nació Mujer Porque en la iglesia Verdadera Señor Señor Jesucristo Los hombres Son hombres Y las mujeres Son mujeres Y si alguien Asiste a una iglesia Y siendo hombre Se cree mujer Y quiere Esa persona No le ha amanecido Y tendrá que ir A dar cuentas A Dios Si es una mujer Y no está segura Si es mujer O es hombre Tampoco le ha amanecido Cuando Dios Lo hizo hombre Lo hizo hombre Cuando Dios La hizo mujer La hizo mujer Y el matrimonio legal Es entre un hombre Y una mujer Es el establecido Por Dios Pueden decirme Lo que quieran Pero si no hubiera sido Porque Dios Puso un orden No habría raza Señores Porque dos mujeres Solas no pueden Procrear Dos hombres Solos no pueden Procrear Entonces Dios Hizo varón Y hembra Para que usted Y yo existiéramos Yo le doy gracias Al Señor Por mi padre Y por mi madre No sé si me entiende Lo que le quiero decir Le doy gracias Al Señor Por mi padre Y por mi madre Y hoy estoy aquí Predicando de esta manera No porque tenga nada Contra nadie Sino porque alguien Le tiene que decir La verdad A este mundo Y hay personas Que creen Que la iglesia Tiene miedo De hablar No señores La iglesia No tiene miedo A hablar Tampoco nos pasamos Hablando de esto En cada predicación Pero cuando llega El momento De hablar Nosotros vamos A decir La verdad De la palabra Levante la mano El que quiere decir La verdad De la palabra Y le vamos A decir A este mundo Mira si es que Si el mundo No se arrepiente Estos juicios Que dice aquí Van a alcanzar A todo el que No se arrepienta Pero es que Han matado Una cantidad De creyentes Preciso por eso Por estas verdades Es que han matado A muchos creyentes En nuestro propio país Nuestros campos Se han manchado Con sangre De cristianos Que los acusaron De pertenecer A uno O a otro grupo Solamente Como una Cortina De humo Para confundir A la gente Y poder asesinar A esos cristianos Recuerdo cuando Pasé por uno De nuestras Poblaciones Muy pequeñas Por allá En los llanos Orientales Y me contaron La historia De uno De nuestros Últimos pastores Que fue asesinado Estoy hablando De nuestra obra Del movimiento Misionero mundial Este grupo Armado de izquierda Ellos no hallaban Cómo matar Al pastor Y al fin Ay dijeron No vamos a hacerle Ay reunieron A la gente En la plaza pública Del pequeño poblado Este señor Es un infiltrado De la derecha Y hoy Para que ustedes Se den cuenta Que nosotros No toleramos eso Bruna Y lo mataron Y dejaron A nuestro pastor Tendido ahí Y el que se atreva A recogerlo Le vamos a hacer Lo mismo Toda la gente Salió espavorida Mataron A un pastor Joven Fiel Para poder matarlo Lo acusaron Que era Miembro De un grupo De derecha Porque los Que lo mataron Decían Que eran De izquierda Lo dejaron Tirado En la plaza Nadie Lo puede Recoger Pero se Equivocaron La noticia Llegó Por allá A otro Pueblo Y los hermanos De la iglesia Donde llegó La noticia Una de nuestras Iglesias Se pusieron A llorar Como así Señor No es posible Padre Mataron A nuestro Pastor Y en una De esas Que estaba Llorando Un hermano Se levantó Y dijo Que me maten Si quieren Yo voy a Recogerlo Como es posible Que nadie Pueda recoger Por lo menos El cuerpo El pastor Y sacó Para un carro Y se largó Para el sitio Y cuando un hermano Vio que Venga que yo Lo acompaño Y me maten A mi también Y se fueron Los hermanos Y recogieron El cuerpo Lo echaron A la volqueta Y lo enterraron Usted cree Que eso No está escrito En el cielo En nuestros Campos de Santander También mataron A más de uno Y eso Por hablarle De las cosas Recientes A mi padre Lo quisieron Matar Cuando estaba Fundando La iglesia Aquí nomás En Giron Santander Matar Porque era La primera Iglesia evangélica Que se iba A fundar Y no se toleraba Como es posible Que en Giron Vaya a haber Una iglesia evangélica Ustedes creen Que le está hablando Alguien que no sabe De la historia Le está hablando Alguien que conoce Cómo ha sido esto Pero que le damos Gracias al Señor Nunca hemos odiado A las personas Pero tampoco Nos vamos a quedar Callados Yo le digo Al mundo No importa Quien sea La persona Que me está oyendo Cuando aquí dice Que es justo Dios Y que Él es santo Y que ha juzgado Estas cosas Y ha hecho esto así Porque ellos derramaron La sangre De los santos Y de los profetas Y por eso Dios También les ha dado A beber sangre Eso es verdad Y ahora pues A nombre Ahora de la religión En el oriente Y también en el occidente Ahora están matando A nombre de la religión También a los cristianos Antes era a nombre De una religión Ahora a nombre De otra El asunto Es acabarlos Ahora los grupos Interesados En acabar Con los cristianos De determinada Religión oriental Ahora a los cristianos Le llaman perros Acabé de matar Un perro Dice Ni siquiera Porque hay muchos perros A los niños Los descuartizan Usted cree que Dios No lo ve desde el cielo Y usted cree que eso Lo hacen solos Para que existan Toda esa cantidad De grupos Que se organizan Y que hacen Todas las diabluras Que hacen Tienen necesariamente Sin importar Donde estén Tienen que haber Personas De muy alta posición En cualquier lugar Del mundo Que apoya A estos otros Para que hagan Sus basuras Porque nadie Puede hacer Todo lo que hacen Solo Si es que una sola Célula terrorista Que hace algo En Europa Por allá en Francia En Bélgica O donde sea Ya los investigadores Saben Y tiene que haber Otro que lo ayudó Y siempre encuentra A alguien lo ayudó Ahora me va a decir A mí usted Que estos grupos Grandísimos Que han hecho Todas sus diabluras Y que están Aceleradamente Haciendo todo lo que pueden Por detener La obra del Señor Y la iglesia del Señor ¿Usted cree que están solos? Que trabajan solos ¿Quién le dio la plata Para el fusil? ¿Quién le dio la plata Para las balas? ¿Quién le dio la plata Para las granadas? ¿Quién hizo? ¿Dónde apareció? ¿Quién le avisara A tal hora Porque a tal hora Pasa el ejército? Tiene que haber Habido alguien Y no alguien Muchas veces Grupos Personas Personas Gente con grandes posiciones Pero Dios Es justo En su palabra Y cuando llegue El momento Por ahora Toda la iglesia Ha dicho amén Llegará el momento Cuando el Señor Jesucristo dijo Ahora llegó mi hora Levante la mano Los que entienden Lo que estoy diciendo Nuestro Dios Es fiel Nuestro Dios Hará justicia Nuestro Dios Pondrá las cosas En su sitio Nuestro Dios Organizará este mundo Y le va a cobrar A cada uno Lo suyo Gloria al nombre Del Señor Eso no se va a quedar Impune Aquí abajo Se habla de impunidad Y es cierto La justicia Dijo alguien Cogea Pero en otras partes Dicen aquí no coge Aquí nunca llega No importa si cogea O no llega Hay un juez justo Que ni cogea Ni le faltan Garbos para venir Levante la mano Los que me entienden Levante la mano Los que me entienden Gloria al nombre De Jesús También oía otro Que desde el altar Decía ciertamente Señor Dios Todopoderoso Tus juicios Son verdaderos Y justos Que eso Quede claro Los juicios De Dios Son justos Porque la gente Ha gozado De impunidad Todo el tiempo Y alguien Tiene que hacerle Justicia Amén Amén o no amén Amén Dicen que en las cárceles Hay muchos inocentes Yo no sé Si usted ha oído Decir eso Cuantos han oído Decir eso Que en las cárceles Hay muchos inocentes Levante la mano Los que han oído Decir que en las cárceles Hay muchos inocentes Yo he oído decir A mí no me consta Pero dicen que en las cárceles Hay muchos inocentes Porque alguien Cometió la maldad Y puso por ahí La cédula del otro O porque alguna persona Hizo una pilatuna Una diablura Y dio teléfonos Y direcciones de otro Y desde antes De cometer sus crímenes Ya sabían A quien iban a hundir Y también porque Algunas personas Que se supone Que sean encargadas De impartir justicia Dejaron que sus conciencias Fueran compradas Por dinero Así despojaron A los campesinos De sus tierras Sacaron a la gente De sus lugares Mataron creyeptes Mataron Todo lo que usted Ha visto y ha oído En el mundo Pero Dios es justo Sus juicios Son justos Cuando lleguen Los juicios Sobre esta tierra Es porque hay razón El cuarto ángel Derramó su copa Sobre el sol Al cual fue dado Quemar a los hombres Con fuego Y los hombres Se quemaron Con el gran calor Y blasfemaron En nombre de Dios Que tiene poder Sobre estas plagas Y no se arrepintieron Para darle gloria El sol El sol Quemando Quemando Oiga eso está escrito ahí Desde cuánto tiempo Desde cuánto tiempo Casi dos mil años Nunca nadie se imaginaba Que eso iba a pasar Solamente el Señor Lo dijo Porque para Dios El futuro Es historia Él es eterno Él es eterno Y él sabía Todo lo que iba a pasar Con la famosa Capa de ozono Ayer por ejemplo Hizo sol Cuánto sintieron Ayer hizo sol Cómo sintió El sol Usted ayer Padre celestial O se pone O le queda un poquito La cara al sol Un ratito Diez minutos Cinco minutos Usted está desesperado Por quitarse de ahí La mano El brazo Si usted va En un vehículo Peor Porque como todo Es metálico Y luego tiene vidrios Ese reflejo Es una cosa terrible El año pasado Cuando llegamos A la India A los estados Del norte Hermano Había una ola De calor Cuando llegamos A Nueva Delhi Llegué con 44 grados A los dos días Íbamos por 48 Un día El pastor Dijo Pastor Quiero llevarle Un poquito A conocer Un poquito Por aquí Y salió En el carro A llevarme Y como a la hora Le tuve que decir Pastor Vámonos Vámonos Para el hotel Y usted Para su casa Porque el hombre Iba con Todo el aire Acondicionado Lo máximo De aire Acondicionado De su vehículo Conduciendo Por las calles De Nueva Delhi Y parecía Que no lleváramos Aire El hombre Sudaba Chorros Así sería El calor Luego fuimos A un departamento Del norte Y mientras Estábamos En ese departamento Del norte Mi hermano Señor Estábamos dando Una conferencia Para pastores Menos mal Que yo les he dicho A ustedes Que es una cuestión Más de la cabeza Yo me ubico Pero los pastores Los que estaban De diferentes lugares De ahí Pedían más ventiladores Habían como 10 ventiladores En el sitio Y querían más ventiladores Pero que más ventiladores Eso era para un grupo Como de 80 personas 10 ventiladores Pero que más van a pedir Si es que esto Lo que usted traiga El aire siempre Será del mismo calor Es así caliente Tengan paciencia Les dije A esto está caliente Aquí o en la casa suya Concentrémonos En lo del Señor Aterricé una vez En Kuwait Ocho de la noche 53 grados De temperatura Ocho de la noche Cuando salimos Parece que habían puesto Una plancha caliente En la cara El pastor Que iba conmigo Por poco Se va al piso Yo tuve que tenerle Un momento Un momento Míreme Tranquilo No pasa nada No está haciendo Tanto calor Le dije Respire Despacio Tranquilo No pasa nada No está tan caliente Hay partes más calientes Que aquí Y ya se fue calmando Pero la primera impresión Ya se iba a ir al piso 53 grados A las 8 de la noche Usted dirá Pastor Ese es este mundo Ese es este mundo Aquí lo dice Se quemaron los hombres Con el gran calor Blasfemaron el nombre De Dios Y no se arrepintieron Para darle gloria Porque lo más terrible Porque lo más terrible de todo eso Es que la gente No quiere reconocer Que Dios está en el control Todavía siguen diciendo Que no Ese es un efecto Todo es natural Un terremoto Es natural Es que se mueve Las capas De claro Que yo sé Que yo también fui a la escuela A, B, C, D, E, F, G, H, I Yo me aprendí el abecedario ¿Quién da la orden Para que suceda eso Que usted ve tan natural? Acabamos con la capa de ozono Y ahora queremos acabar Con lo que queda Los desiertos crecen A una taza Desmesurada Las tierras cultivables En muchos lugares Están quedando desérticas A causa del calor La tierra se vuelve Como terrones Se cuartea Yo lo he visto Con mis ojos He pasado por los sitios Donde hay demasiado calor La tierra cuarteada He pasado por ciénagas O lagos Que solían tener Tres metros Cuatro metros De profundidad Y ver que la gente Las cruza a pie El calor terrible Ha creado lo que llaman Un efecto invernadero Se evaporan las aguas Se van hacia arriba Y luego cuando se suelta Entonces vienen Las inundaciones terribles Y uno dice Ahora si ya llovió Ahora si esto Y llueve Y en cuatro días Está otra vez todo tostado Aquí lo dice Y eso no es todavía Como va a seguir Porque esto no va a mejorar Primero porque es profético Pero segundo Porque el ser humano Es el que se encarga De hacer que la profecía Se cumpla ¿Quién se detiene De talar árboles? Con permiso O sin permiso Se siguen talando Los árboles La Amazonia El pulmón De la tierra Es deforestada A una taza Increíble Hermanos La Amazonia Le meten máquinas Le meten De todo a mano Con motosierra Como sea Pero es una barbaridad Luego nuestros propios campos Todo el mundo Está así Y el efecto Es terrible Se crea ese efecto Terrible hermanos Entonces cada vez También habrá Menos tierra cultivable Porque ese calor Acaba con las cosechas Ustedes vieron Lo que pasó El año pasado Hasta hace poco Y eso que aquí Estábamos orando Y ya oía de vez en cuando Y oramos Y ya en nombre de Jesús Y caía algo de agua ¿Se imagina Donde no cayó? Tremendo ¿Quieren seguir? El quinto ángel Derramó su copa Sobre el trono De la bestia Y su reino Se cubrió de tinieblas Y por sus úlceras Y no se arrepintieron De sus obras Eso será en el tiempo De la gran tribulación ¿No? Estamos aclarando Que eso no es Para usted Y para mí Eso será cuando El Señor Haya llevado Su pueblo Y aquí en esta tierra Queden en ese periodo Que la palabra de Dios Lo llama Una gran tribulación Unas úlceras malignas No se arrepintieron De sus obras El sexto ángel Derramó su copa Sobre el gran río De Eufrates Y el agua De este se secó Para que estuviese Preparado el camino A los reyes Del oriente Y vi salir De la boca del dragón Y de la boca De la bestia Y de la boca Del falso profeta Tres espíritus Inmundos A manera de ranas Pues son espíritus De demonios Que hacen señales Y van a los reyes De la tierra En todo el mundo Para reunirlos A la batalla De aquel gran día Del Dios Todopoderoso O sea Que para la próxima vez Que hablemos de esto Ahora si vamos A tener el resumen De la batalla De Armagedón ¿Por qué? Porque ya esta Sexta copa Dice el sexto ángel Derramó su copa Y La derramó Sobre el gran río Eufrates ¿Dónde queda El río Eufrates? En Irak Baja desde arriba Va cruzando por Irak Tiene su Paso por algunos Otros países Hasta que llega A desembocar Ahí en ese golfo El gran río Eufrates Hace como una barrera Entre la parte Más oriental Y lo que llamamos El oriente medio Digamos que Como una Como una señal Geográfica De donde nosotros Llamamos oriente medio Y comenzamos a llamar Oriente lejano El Asia Es tan grande Que se llama Oriente medio Oriente lejano Sudeste asiático O sea hay varias Maneras de describir Para que Es muy grande El Asia Pero todas Esas son las tierras Orientales Esto que dice aquí Que se derramó Esa copa Sobre ese río Para que se secara Para que estuviera Preparado el camino A los reyes Del oriente Es precisamente Lo que vamos A mirar En más detalle En las En la vez anterior Que es lo que pasa Aquí hermanos En el tiempo De la gran Tribulación Va a estar Gobernando Un personaje Que se llama El anticristo Que la palabra De Dios Le llama La bestia El mundo Ha sido gobernado Siempre por imperios Así La gente Que hable De política Estén contra El imperio Si una persona Acaba con un imperio Y el llega A quedar El convierte Eso en otro imperio Porque así será El mundo Puros imperios Pero Geopolíticamente El mundo Conocido En lo que Tiene que ver Con esa parte Del oriente Cercano Oriente lejano Europa Y lo que se ha Conocido del África Que ha sido como El centro De la civilización Ha sido gobernado Por imperios Toda la época Y La El balance O la geopolítica Que llaman Los Los estudiosos Ha estado De esta manera Desde el tiempo Del nacimiento Del pueblo Judío Como tal Desde los tiempos De Abraham Se gobernaba El mundo Desde el oriente Entonces usted Puede tener El primer imperio Del cual Tenemos Relación Con Israel Es el imperio Egipcio Están ahí Bordeando El oriente Medio En la parte De la esquina Nor Oriental Del África Luego Luego de los Egipcios Entonces Vinieron Los Asirios Y cuando Los asirios No pudieron Más Vinieron Los persas Y cuando Ya los Persas Acabaron Entonces El mundo Como tal De esa época Y hasta La presente Se dejó De gobernar Desde el oriente Y el imperio Pasó Al occidente ¿Por qué? Porque entró Entonces Grecia Que ya es Parte de Europa Con Alejandro Magno Y ya vino El imperio De los griegos Y luego De los griegos Vino el imperio Romano Y hasta El sol De hoy El mundo Como tal Se ha gobernado En términos De imperio Desde el occidente Aunque en el oriente Ha habido imperios Pero la supremacía Lo que uno llamaría Las primeras potencias Mundiales Han quedado De este lado Del occidente Desde la época De Alejandro Magno O sea Desde la época De los griegos Hasta el sol De hoy Aunque hay quienes Le hagan competencia Pero oficialmente Siempre se ha reconocido Que hay una primera Potencia mundial Siempre Desde antes En la época De Moisés La primera potencia Era Egipto Después la primera potencia Eran allá Los asirios Luego la primera potencia Los babilonios Luego la primera potencia Los persas Y después la primera potencia Los griegos Y después de ahí Para acá Los romanos Y hemos seguido así Ahora dicen Que la primera potencia Entre comillas Que es Estados Unidos A mí no me interesa Quien sea Lo que estamos diciendo Es Ha estado gobernada Desde el occidente El anticristo Va a gobernar Con el respaldo Del occidente Será un gobernador Mundial Pero los que le van A dar Su espaldarazo Va a salir Desde el occidente Porque el anticristo Su base Va a ser La unión europea Que es lo que La palabra de Dios Llama El imperio romano Revivido La unión europea Aunque va a tener Más aliados De muchas partes Porque la política Se trata de eso De muchas alianzas Pero sin embargo Así como sea Él va a gobernar Basado en el En el poder Del occidente Entonces Como La geopolítica Es así Y en esta vida Nadie le tiene Miedo A nadie Y si le tiene miedo Por lo menos Se arma de valor Y sale a A buscar Entonces El oriente Quiere Desde ahora Usted lo ve Que el oriente Quiere volver a tomar No porque no sean buenos No porque no sean Son capaces Yo admiro muchísimo A las naciones orientales Muy adelantadas Lo más adelantado Del mundo No está en Europa Ni en Estados Unidos En términos de tecnología Para el uso popular Puede que tengan Preponderancia En otras cosas Pero Que usted quiera ver Adelantos tecnológicos Y de todo Al alcance del pueblo Eso está en el Asia En el oriente Así es En Hong Kong Por ejemplo La gente que va a entrar Al bus No necesita sacar La tarjeta de Metrolínea Si quiere Usa la tarjeta Pero hay muchos relojes Que la gente lo compre Cuando pasa por ahí El reloj le marca Ahí va su tarjeta Eso no es nuevo Eso es más viejo Que la panela Para ellos Ellos están siempre Buscando todos Esos adelantos Ellos han sido muy buenos Ellos han sido capaces Los japoneses Los chinos Los indios Todos ellos tienen Pero Una cosa es decir Somos buenos Y tenemos suficiente Para comer Otra cosa es decir Bueno pero Pero Todo el tiempo La primera potencia De aquel lado Y nosotros queremos Un pedacito de la torta Porque siempre El que tenga Más Saliva Pasa más harina Y nosotros ya tenemos Suficiente saliva Déjenos pasar algo De harina Y si no Entonces ya usted ve En este momento El polvorín Más grande Del mundo Está allá Para ese lado En el oriente medio Y el oriente lejano Hay una guerra Ya casada Entre oriente Y occidente Hay una guerra Ya cuando digo Casada Quiero decir Tácita Norcorea Por ejemplo Armó su programa Nuclear Abrazo partido Sin el respaldo De ninguna De las naciones Que pueden controlar Eso Y sin el respaldo De la ONU Armó Su programa Nuclear Y tienen un programa Nuclear Que la gente Sabe que es real Tienen sus armas Nucleares Tienen submarinos Nucleares Tienen todo Lo que necesiten Para una guerra Y se la pasan Tirando Vea el otro día El último Tiraron un misil Desde un submarino Y les cayó Ahí cerquitica Del Japón Y los japoneses Hicieron así Una vez Y ellos también Tienen sus cositas No van a creer Que los japoneses Ellos están callados Desde la segunda guerra mundial Porque esa fue norma Les dieron a los japoneses Los dejamos levantar Con tal de que ustedes No tengan ejército No son solamente Fuerzas de defensa Pero eso es que Fuerzas de defensa Es un decir Israel tampoco Tiene un ejército Como tal Las fuerzas De Israel Se llama Las fuerzas De defensa De Israel Pero es un ejército Potentísimo Igual Japón Japón no tiene ejército Sino fuerzas De defensa Pero las fuerzas De defensa Del Japón Hermano Padre celestial Ya quisiéramos Nosotros tener Una fuerza De defensa Entonces Le cae cerquita Eso Y enseguida Esto se arma Ellos tienen De todo Hermano De todo Y los Coreas Del sur Mandaron a poner Que los americanos Le pongan una Cualquier cosita De esos antimisiles Cualquier cosita Es cariño Porque si nos cae Algo Para acá Pues Primero No queremos Que nos caiga Y segundo Por si acaso Ellos tienen De todo Igual Pero los Estados Unidos Respaldan Al Japón Y respaldan A Corea Del sur Pero China Respalda A Corea Del norte Y los rusos De alguna manera Le hacen ojitos A Corea Del norte Entonces Ha tenido Que mandar Ahí cerquita El que conoce La geografía Pues amén El que no la conoce No se preocupe Ahí cerquita De ellos Están las últimas Islas Que son americanas Guam Como hora y media Dos horitas De las costas De Japón De las costas De Corea Y ellos Tienen ahí Sus famosos B-52 Los aviones Que llevaron Las bombas Que soltaron Sobre Japón En Hiroshima Y en Nagasaki Ahí tienen Estacionados Algunos de esos aviones Siempre listos Desde ahí Tienen armadas Sus bases Siempre listos Y en estos días Han mandado aviones De esos A pasar por ahí A ser cerquita De Corea del norte Por si acaso Queremos que nos vean Que no se les olvide Que nosotros estamos vivos Y los otros dicen Pues nosotros también Y sueltan uno Que otro misil Tranquilo que es un ensayo Todavía no le vamos A hacer nada Entonces Estados Unidos No por si acaso Vamos a ponerle aquí Un poquito De camioncitos De esos Con esos misiles Antimisiles Por si acaso Entonces los chinos Dicen como así Como nos van a poner A nosotros Usted dirá Bueno pero que tiene Que verlo uno Con lo otro Claro que si tiene que ver Primero son los intereses La platica hermano Cada uno va a defender Donde tiene la platica Porque Estados Unidos Defiende a Japonia Y a Corea del Sur Porque Estados Unidos Tiene su platica Y sus cositas ahí Y porque los chinos Salen a defender A los otros Porque ellos Tienen platica ahí Porque tiene que ver Que si nos están Metiendo con ellos Por ejemplo Si los de Corea del Norte Tierra no me dice Shhh Entonces los de Corea del Sur Es un misil Y lo estalla en el aire Y no le hicieron daño A nadie No pero resulta Que los radares Que se usan Para eso Tienen un alcance Descomunal Que usted y yo No entendemos Porque los secretos Militares Son muy grandes Entonces resulta Que los chinos Dicen Es que usted Ponen aquí Esa cuestión Y con solo Que prendan el radar Para dar vueltas Ya nos están Espiando a nosotros Y eso es toda Una presión Terrible En estos días Los chinos Le mandaron Una flota De 200 barcos Entre pesqueros Y guardacostas Cerquita de las islas En Sahú De Japón Y están Que se agarran Por las islas Porque la China Dice Todo el mar Del sur De la China Es nuestra Y los japoneses Dicen ¿Nosotros estamos Pintados en la pared O qué? Los japoneses Dicen Acuérdense Que en la segunda Guerra mundial Nosotros los invadimos Y es la verdad Japón es una cosita Así chiquita Al lado de la China Pero Japón Invadió a la China Acuerden que estamos Vivos O sea Es una tensión Terrible Es una tensión Terrible Les voy a leer Algunas cosas Para que ustedes Se den cuenta Porque ya será Para la próxima vez Que hablamos bien Del Armagedón Pero mire Me encargué De sacar una fotocopia De algunas informaciones Acerca del problema No del problema De ahí Sino del problema Del armamentismo mundial Dice El atlas De la guerra Dice que Desde 1945 No ha pasado Ni un solo día Sin que haya habido Una guerra En cualquier lugar Del mundo Mire lo que dice aquí Los ejércitos Del mundo En el 87 Estamos hablando De hace un montón De años Los ejércitos Del mundo En el 87 Casi 30 años Tenían En total 32 millones De soldados Pero cuando Iban a hacer Una movilización Completa De toda su reserva O sea Soldados activos En servicio Cuando iban a hacer Una movilización Completa De todos sus soldados Las naciones Del mundo Podían reunir 570 millones De soldados Entre todos Los ejércitos Del mundo Eso es hace 30 años Y de acuerdo A un reporte Del club De Roma Llamado Rehaciendo El orden Internacional Cerca del 50% De todos Los científicos Trabajan En investigación De armas De todos los científicos Del mundo Se dice que por lo menos La mitad Están trabajando En investigación De armas Llámese armas Armas convencionales Armas nucleares Armas químicas O armas Cuál es la otra Biológicas Escuche esto otro El comercio De armas mundial En el 88 Había crecido A casi Un trillón De dólares En el 88 Hace casi 30 años Escuche esto otro Las naciones árabes Que rodean a Israel En el 87 Tenían tres veces Más artillería Y tanques De las que Y de las que Poseía La organización Del Atlántico Del Tratado Del Atlántico Norte O sea La OTAN Y también Poseían en ese Momento Hace 30 años 500 mil Soldados más Que toda La organización Del Tratado Del Atlántico Norte En el Hace casi 30 años Los árabes Los árabes Que están Al lado De Israel O sea Es un polvorín El mundo Es un polvorín Voy a seguirle Diciendo cositas Así rapidito Escuche esto En el 87 Se reportaba Que las Diez Naciones Que más Importaban Armas En el mundo Cinco de ellas Estaban en el Oriente Medio En el 87 Había un arma Militar Y el equivalente A 4 mil Libras de explosivo Por cada Habitante vivo Que había sobre la tierra Hace 30 años Estos son estudios Sacados De informaciones De libros Que se hacen Sobre el asunto Hace 30 años Había por cada Persona viva Sobre la tierra Llámese bebé O adulto Viejo Había un arma Y el equivalente A 4 mil Libras de explosivo Por cada cliente Si usted no le aterra Ahora Yo les hablé Y quería mirar esto Porque yo les hablé Hay una tecnología Que la sacaron Desde los 80 Para unos submarinos Que en inglés Le llaman Trident Nosotros le llamaríamos Trident Como sea Esta tecnología De submarinos Que eran Los más avanzados De su época Se hicieron Con el propósito De poder tener Mayor precisión Mayor capacidad Tenían mayor capacidad De sumergirse Porque los submarinos Tienen un Un límite Hasta donde pueden sumergirse Depende como hayan sido Construidos Y también Tenían mayor Tiempo De navegación Porque los hicieron Nucleares O sea Movidos Con energía nuclear Así que un submarino De esos Podía durar Sumergido Tres años Sin salir A flote Viajar Todo ese tiempo Sin parar Ir más profundo Y estos submarinos Fueron creados Incluso los misiles Que llevaban Estos submarinos También se les llamó Misiles Trident Porque son De la misma corte Cada submarino De estos Lleva 24 Misiles Misiles De largo O alcance Medio De largo Alcance Quiere decir Intercontinental Quiere decir Que podían Disparar un misil De esos Desde aquí De frente De Santa Marta Y llegarle Por ejemplo A Italia Facilito Hasta 10 mil Kilómetros De distancia Que eso Es mucho decir 24 Misiles De esos Pero resulta Que cada Misil Llevaba En sí Mismo 14 Cabezas Nucleares Dirigidas Independientemente Para blancos Independientes Simultáneos Era como decir Una ametralladora De armamento Nuclear Cada Misil Y son 24 Misiles Que llevaba Cada uno En los 80 De entre Esos Los crearon Especialmente Los del Tratado Del Atlántico Norte Los crearon Entre los Estados Unidos Y los Ingleses Inglaterra Está en este Momento Renovando Sus Submarinos Trident Porque los Han Mejorado O sea Es una cosa Terrible El mundo Está Al borde De una Catástrofe A mí A veces Me da Esa impresión Digo Los hermanos Las iglesias Y todos Somos muy Muy sinceros Y todo Pero la mayoría De nosotros Este Digamos Que somos Bastante Inocentes Muy Inocentes Es la Verdad Y vamos A cambiar Al mundo Con marchas Y vamos A cambiar Al mundo Con protesta La gente No tiene Idea De lo que Realmente Está Pasando En el Mundo Perdóneme Pero no es Que estoy Discutida No nada Sino La mayoría De nosotros Somos tan Inocentes De lo que Hay De lo que Está Pasando Que nos Imaginamos Que nosotros Vamos a Hacer Mucho Hermano Esto es Una Situación Totalmente Volátil En este Momento Yo no Tengo Tengo Más Tiempo Esta Mañana O Este Día Porque Ya se Acabó Pero Les quiero Decir Las situaciones De vida O muerte Ahora Los Rusos Están A punto De dar Su Zarpazo Final El Zarpazo Final De ellos Será La Invasión A Israel La OTAN Ha Vuelto A Reaccionar Y Está Montando Sistemas De Defensa Nuclear En El Borde Con Rusia En Polonia En Latvia Y En Muchos De Estos Lugares O Sea El Mundo Está En Un Momento Y Los Hermanos A veces No Entendemos La Gravedad La Iglesia No Entiende La Gravedad De Las Cosas Muchos De Nosotros Somos Muy Poco Informados Acerca De La Situación De Lo Que Realmente Está Pasando En El Mundo Y Las Otras Cosas De Las Que Hablamos Son Juego De Niños En Comparación De Lo Que Verdaderamente Está Pasando